¿Qué es la calidad de la educación para el siglo XXI? Seguimos en este seminario sobre los desafíos de la calidad de la educación para el siglo XXI y ahora estamos con Valentina Quiroga, que es la subsecretaria de Educación de nuestro país. Hola Valentina, hemos estado oyendo hoy día en la mañana sobre autonomía y calidad y ustedes también como apartamento público, por decirlo de alguna manera, han estado en ese debate, en esta mirada que se construye a partir de algunas necesidades, pero ¿cómo se empujan las políticas en torno a la autonomía y la calidad? Bueno, primero felicitar la verdad del desarrollo del seminario, yo creo que ha sido una política muy valiosa, conforme a distintas misiones, pero se está pensando no solamente en Chile, sino que también en el mundo, sobre todo en la región latinoamérica, respecto a los temas de calidad, cierta gobernanza o aseguramiento de la calidad, que esto además tiene que ver con el debate que estamos actualmente dando en Chile. En particular, la presidencia se está organizando una reforma a la educación que va desde los partenarios de 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 los partenarios. Ya hemos aprobado lo que es partenario y escolar, pero hoy día es como justamente mientras está desarrollándose este seminario, debatiendo respecto al sistema de educación superior, ya hemos llegado a un par de años, y estamos hablando desde ahí del trámite. Y yo diría que los temas que se están debatiendo de los partenarios tienen justamente que ver con los nuevos o las dificultades o desafíos más fuertes que han aparecido durante el debate, la tramitación de estas políticas. Aquí, de alguna manera, lo que se ha fijado, es que los conceptos de calidad educativa, o sea, de calidad de la educación superior, ha sido por el concepto de autonomía, que son claramente conceptos fictáticos, no son conceptos fictáticos, son conceptos que evolucionan de acuerdo al contexto, de acuerdo a los países. Y cuando uno enfrenta un debate en educación superior, donde parte de ese debate explica, o sea, un artículo a propósito efectivo, aumentar regulaciones, fortalizar los sistemas de atreditación para poder garantizar calidad, evidentemente que aparece todo el debate respecto a quién detiene, cuál es la autonomía, las inscripciones, porque hay que responder a ciertos recursos de regulación, o incluso también en materia de financiamiento, evidentemente, los dos principiantes de detención guíen y provocan que la, como país, tengamos que volver a concensuar qué es lo que tenemos por autonomía, en educación superior, y en particular la autonomía universitaria, que probablemente es la más delicada de tratar justamente con el propósito o la misión que tiene la Fuerza de Cien, que es el desarrollo de la autonomía, que es la autonomía de la autoridad, que es la autonomía de la autoridad, que es la autonomía de la autoridad, con una libertad que tiene que estar resguardada. Por lo tanto, es una reforma que ha estado atravesada por el debate de este concepto, pero donde yo diría que de alguna manera ya hemos ido construyendo un nuevo concepto respecto a eso. Y eso nos pone muy contentos que no podemos tener un mes para poder sacar estas reformas adelante. Y me parecía además muy interesante esta idea de poder separar e ir visitando y entrar en la misma comunidad, que es lo que significa la autonomía. En sus paneles, de alguna manera se hablaba de la autonomía, de lo que quizás más tradicionalmente se ha anidido, que es la libertad de cátedra, la libertad de investigación y de desarrollo. Y por otro lado, también lo que es la autonomía institucional. Efectivamente, la ley, de alguna manera, que está en su parte de la presidencia de la República, recuerda absolutamente, y no solamente la nueva, sino que protege, genera y promueve la libertad y la autonomía en la dimensión más académica, sino más tradicional. Pero efectivamente, hay ciertos temas de autonomía institucional que tienen que quedar dentro de un lugar. Y ese va como lo que estamos sucediendo. Muchas gracias, Valentina. Además, sabemos que estás en una agenda petadísima, que te hiciste el tiempo de venir a este seminario, así que también te lo agradecemos. No, estás a venir a la fraternidad, muchas gracias a usted, y el mayor rechazo de éxito, también felicitaciones con toda la organización. Muchas gracias. Seguimos entonces en nuestro seminario.